Y otra vez, desde Reguera para ti, Sobre Rubión Por tu mentiras cariño, ahora sigo sufriendo Nunca fuiste muy sincera, para decirme toda la verdad Por eso sigo tomando, me engaño solo mi amor Te fuiste quizás muy mejor, como tu amor que nunca te amó Ahora vienes llorando, ahora vienes sufriendo Pidiendo tu regreso, pero mi corazón ya no te quiere Ha encontrado, a otro corazón Ahora vienes sufriendo, y ahora vienes llorando Pidiéndote perdones, pero mi corazón ya no te quiere Ha encontrado, a otro corazón Sigo tomando por tus mentiras ¡Alexito Márquez! ¡Esta es su inspiración! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por tu mentiras cariño, ahora sigo sufriendo Nunca fuiste muy sincera, para decirme toda la verdad Por eso sigo tomando, me engaño solo mi amor Te fuiste quizás muy mejor, como tu amor que nunca te amó Ahora vienes llorando, ahora vienes sufriendo Pidiendo tu regreso, pero mi corazón ya no te quiere Ha encontrado, a otro corazón Ahora vienes sufriendo, y ahora vienes llorando Pidiéndote perdones, pero mi corazón ya no te quiere Ha encontrado, a otro corazón Vienes llorando, ahora vienes sufriendo Vienes llorando, ahora vienes sufriendo Y ahora vienes llorando Pidiéndote perdones, pero mi corazón ha encontrado Un amor que me quiere de verdad Estudios, BC Record, siempre va conmigo ¡Vienes llorando, ahora vienes llorando!